Hoy vamos a elaborar un vinagre de granada. Para ello necesitarás cáscara de granada en polvo o triturada y un vaso o un tarro de cristal bien limpio y desinfectado. Yo utilizo esta de granada que lo compré en Bazar al Andaluz de la marca Namaste. Tú puedes hacerlo también a nivel casero. Y después vamos a necesitar un vinagre de manzana que no esté filtrado. Yo utilizo este que me gusta mucho pero también lo puedes hacer tú en casa. Vamos a empezar con el vasito que esté o el tarro que esté bien desinfectado y vamos a poner 30 gramos, de 30 a 50 gramos de la cáscara de granada. Una vez lo tenemos pesado vamos a añadir el vinagre de manzana. Lo vamos a cubrir hasta arriba todo el tarrito. O sea, vamos a hacer una proporción, si hemos hecho 50, lo hacemos el doble. Ya ves, lo vamos a cubrir bien. Lo vamos a mezclar para que se mezcle todo con los polvitos y lo vamos a cubrir con una tapa. Yo te aconsejo que en esta tapa también le pongas un plastiquito. Lo guardarás en un lugar oscuro agitándolo cada día, ¿vale? Para que se mezcle bien y vaya sacando sus principios activos. Una vez pasado unos 7 a 12 días podemos filtrar. Incluso lo puedes dejar mucho más tiempo. Yo lo he dejado unos 12 días y lo he filtrado. Lo filtro con un filtro de café. Una vez lo tienes filtrado lo puedes guardar en un tarro de cristal que sea opaco y a disfrutar.